Buenas noches, don Claudio Visto, nuestro estimado panelista, experto en retail, e-commerce y tantas otras cosas, emprendimiento también. Hola Alex, sí, te estás echando de menos. Acuérdate Claudio, hablar bien derechito para que te escuchen nuestros auditores bien. Hoy día tenemos a la Rocío Fonseca, gran valor del emprendimiento en Chile y ahora en innovación. A la Rocío yo tuve la oportunidad de conocerla cuando llevé una delegación croata, siempre repitiendo yo el tema croata, a Startup Chile, la Rocío tuvo la gentileza de mostrarnos toda su infraestructura. Rocío, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida por la invitación. Qué bueno. La Rocío hoy día es gerente de innovación de Corfo y como dije, ex CEO de Startup Chile. Les recuerdo el Twitter de la Rocío es rfonsecach de Chamorro y el nuestro como programa desafío digital guión bajo. Rocío, cuéntanos un poquito de qué se trata el área de innovación de Corfo, qué es lo que hacen, qué quiere lograr el área y bueno, nos tiramos en la conversa. Mira, todos sabemos que Chile depende de los recursos naturales, minería, agroindustria, bajo valor agregado en general. Y lo que buscamos como gerencia de innovación es pensar en diversificación productiva, en cómo generamos nuevas industrias basadas en tecnología, basadas en sofisticación. Porque estamos perdiendo plata, nos estamos metiendo poca plata al bolsillo y para agregar valor necesitamos innovación, innovar es clave para mantener la competitividad de Chile. Y sobre todo hoy día, en donde estamos viviendo momentos que son complejos, no podemos dejar de pensar en el futuro. Y la palabra clave para salir adelante es innovar, es hacer las cosas de manera diferente como no se han hecho nunca. Oye, innovar, ahí está también el término disrumpir, que viendo el resumen que tengo de algunas entrevistas tuyas, por ahí lo voy a ver más adelante, hablan de tres formas de, no sé si es tres formas de innovar, creo que las tenía definidas. Cuéntanos, cuéntanos. Pero quería hacer la diferencia con disrumpir, pero creo que tu tercera forma de innovar apunta a eso, a lo que hizo Uber, a lo que hizo Airbnb. Mira, nosotros en general apuntamos a la innovación empresarial, como las empresas, las que son tradicionales, cambian su mentalidad y se ponen a innovar, pero también como las nuevas nacen innovadoras, nacen digitales. Esos son los dos focos que tenemos. Y en eso nosotros siempre decimos que hay tres tipos de innovación, no lo creamos nosotros, son los grandes pensadores a nivel mundial. Y ahí se catalogan tres tipos de innovación. Una innovación que Chile conoce mucho, que es innovación de procesos, innovación de eficiencia, ¿cierto? Y ahí somos expertos, ahorro de luz, ahorro de agua, energía, todo lo que sea, aumentar las utilidades. Que es un poquito atenta contra la otra innovación, porque estamos ahí con los KPI, con la optimización, así, pero en la mente. Por supuesto, pero es importante porque la tienes que hacer dentro de tu empresa, todo lo que sea innovación de proceso, innovación basada en eficiencia. El problema con la innovación de eficiencia es que llegan los de afuera que venden más barato y quedaste fuera del mercado, porque ya no te sirve ahorrar vía costos por eficiencia. Esa es la primera tipo de innovación. Es necesaria, pero no es de largo plazo. El segundo... Quizás no te genera una ventaja competitiva sostenible. Exacto, solamente de puertas para dentro de la empresa. El segundo tipo de innovación tiene que ver con las innovaciones incrementales. Por ejemplo, está el mercado del agua, y como tú, buen ingeniero comercial, sabes que nos enseñaron a hacer tamaños de mercado establecido, ¿cierto? Un tamaño de la torta, y tú dices, voy a comerme este tamaño de la torta. Entonces, cuando yo creo nuevos productos, por ejemplo, un agua, pero ahora vendo el agua saborizada, tú te vas a un mercado, pero es un mercado de tamaño limitado. Tú sabes cuál es el tamaño de las aguas. Entonces, eso son innovaciones que son incrementales. Y el tercer tipo de innovación, que es la que estamos viendo cada día más, tiene que ver con la innovación que crea mercado. Esta innovación basada en disrupción, en donde tú no sabes el tamaño del mercado. Tú no tenías idea que había algo, y de repente, ¡pah!, explota, se crean nuevas cadenas de valor. El ejemplo es de Airbnb, Uber, los smartphones. Cuando nació el primer iPhone, nadie sabía que necesitábamos smartphones, y creció un boom. Ahora el iPhone y los smartphones son como innovaciones incrementales, innovación en eficiencia, pero que ya fue la disruptiva. Entonces, como país, tenemos que hacer las tres, son importantes las tres, pero las únicas que nos cambian realmente son las nuevas, las creadoras de mercado, porque generan logísticas completamente distintas. Hay tortas nuevas, entonces no hay que repartirse la torta entre unos pocos, sino que haces crecer la torta. Lo que sí pasa, Rocío, es que la disruptiva, o sea, nombraste el iPhone, o sea, un genio lo inventó. Uber, son como bien, la posibilidad de hacer algo disruptivo es muy baja, es tremendamente baja. O sea, no hay nadie en el mundo que lo haga, tiende a cero. Entonces, está bien tenerlo ahí, pero la verdad es que si estamos, es como ganarse la lotería. O sea, si estamos, si ese es el objetivo, tener que ser disruptivo, creo que es una meta ideal o fantasiosa. No, y por eso están las tres, y por eso están las tres, y las tres son súper importantes. La deficiencia, la incremental, que es la que se conoce más, y la de disrupción. Pero no puedes dejar de hacer ninguna de las tres. Tú como empresa puedes tener un foco que sea más de innovación incremental, y que está bien. Pero los startups en general, y ahí hay que estar mirando los startups, un The Not Company, por ejemplo, un Corner Shop, en donde crean... Claro, pero ¿cuántos logran ser realmente? Pero Corner Shop es uno de cuántos que no llegan. Claro, pero la cadena de valor que generas después, cuánto empleo empiezas a dar, cuánto empiezas a hacer disrupción en el sistema, genera mucho más valor también. Porque generas cadenas logísticas, generas trazabilidades que son totalmente diferentes. Entonces, efectivamente, son las más complejas, ¿cierto? Pero el efecto dominó que generan es súper potente. Entonces, nosotros, en la Gerencia de Innovación de Corfo, apuntamos y apoyamos a las tres, obviamente. Rocío, mira, yo no quiero ser conflictivo, pero eso nos hace subir el rating, así que me dicen... Dale, dale, dale. Oye, uno tiene que pensar fuera de la caja, ¿no es cierto? Porque siempre está acostumbrado a seguir ciertos clichés. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez fui a conversar con el gerente general de BTR sobre temas de programación para niños y las carreras, digamos, las habilidades STEM. Y él me preguntó, ¿pero tú crees que nos conviene como país que nuestros niños de alguna forma aprendan estas cosas si no está dentro de nuestras ventajas competitivas? Y yo un poco di vuelta al argumento pensando en lo que pasó con Corea del Sur y con Taiwán. Singapur. Singapur, que al inicio de los 60 tenían un cuarto de nuestro PIB per cápita, hoy día tienen el doble. ¿Para qué hablar? Y voy a anotarlo, ¿ah? El tema de la complejidad, no sé si has leído, es algo que yo lo he nombrado en varios programas y todavía no lo averiguo, así que les pido disculpas a nuestros auditores porque no lo sé ni yo explicar, pero la diferencia entre agregar valor y agregar complejidad a la economía de César Hidalgo, que en esos mismos índices de Corea del Sur, cuando eran un cuarto de nuestro PIB, igual su economía era más compleja, estaban creo que en el lugar 31 según un índice de complejidad y nosotros en el 60 y hoy día están en número 6, no solo de ser un cuarto de nuestro PIB pasaron a ser el doble, pero hoy día mejoraron su complejidad desde el 30 hasta el 6 y nosotros desde el 61 estamos en el 59, en el 60, entonces seguimos igual, pero ese es otro tema, que no se nos olvide, lo voy a anotar, pero lo que quería decir con políticamente incorrecto y generar conflicto como talle, pensar fuera de la caja, es que el crecimiento del PIB, la tecnología, la disrupción, la innovación, no es un fin, es un medio, ¿no es cierto? Es un medio para una sociedad donde todos los seres humanos vivamos mejor en términos materiales, objetivo y subjetivo, de calidad de vida y tantas otras cosas, donde haya cohesión social y todo lo que estamos viendo que está pasando en Chile, que nos pegamos la cachá, como el término coloquial chileno, un poquito tarde y generó esta situación que quizás la podríamos haber atacado con políticas públicas antes. Entonces, volviendo a la lógica de todas estas cosas como un medio, no un fin, cuando tú hablas de, y aquí conecto, porque me estoy dando una vuelta gigante por el desierto Atacama para volver a Santiago, ahora vaya el ponder hoy, voy con que este crecimiento, esta tercera forma de innovación disruptiva, a veces genera empresas como Instagram, que se vendió en mil millones de dólares con 13 empleados, o WhatsApp, que se vendió en 17 mil millones de dólares con 44 empleados, lo cual es muy bueno, pero no necesariamente esas empresas que tienen un grado de escalabilidad tecnológica gigante, generan cadenas de valor gigantes de trabajo, a diferencia de un corner shop y de empresas que tienen toda una logística, bodega y millones de dólares. Pero eso es trabajo directo. Sí, pero es que estoy haciendo la diferencia. Unas son las empresas que dirumpen con un gran ecosistema de proveedores y de trabajadores colaboradores. Y otras son las valorizadas en donde se meten plata al bolsillo unos pocos. Otras son las empresas que dirumpen y que emplean a muy poquita gente. Entonces, ahora, habiendo dicho eso... Pero no estoy de acuerdo. Pero déjame terminar, déjame terminar el punto, porque si no me voy. Ah, no, esto... Oye, este tercer nivel, esta tercera innovación de disrupción, y conecto con el tema de las políticas públicas, a veces son decisiones políticas. La semana pasada entrevisté al gerente general de Microsoft y le decía, cuando hablábamos de la inteligencia artificial, si va a generar tan los utópicos y los distópicos. Yo soy utópico. Creo que va a generar saltos de productividad tan grandes que nos va a permitir trabajar menos horas al día. Lo que está pasando ahora, que está proponiendo la primera ministra más joven del mundo, 34 años en Finlandia, trabajar seis horas al día y no trabajar los bienes. Pero es otro tema. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a generar grandes saltos de productividad y bienestar al mundo, de todas maneras. Pero aún así, a veces, tenemos que decidir políticamente por el efecto que van a generar en el empleo ciertas industrias, ciertas tecnologías. Eso es lo que quería decir. Cerré el punto con eso. Mira, hay que tener una matriz económica que sea diversa. Obviamente, el capital humano que tenemos en Chile no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, no es como, oye, vamos a pasar de la minería a la agricultura a la transformación digital absoluta o a tecnología, porque no tenemos gente capacitada. Esto es un portafolio que tenemos que diversificar el tipo de industria, en donde tenemos que trabajar el capital humano. Así como yo les comentaba que hay tres tipos de innovaciones, hay tres tipos de economía también. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Porque vamos a ir a una pausa. ¿Sigues con tu punto? Claudio estaba en desacuerdo conmigo, que lo diga, o calle para siempre, porque me eché todo el tiempo del primer bloque. Así que, bueno, sorry. Oye, estamos acá con Rocío Fonseca, gerente de innovación de Corfo, y con el gran panelista o panelista Claudio Ison. Vamos a una pausa y volvemos un segundo. Estamos de vuelta. Sigamos con el tema de los tres tipos de innovación y los tres tipos de... Economía. Ya, mira, hay tres tipos de economía. Economía basada en recursos naturales, economía que Chile es una de esas, economía basada en eficiencia, y economía basada en la innovación. Chile es uno de los pocos países a nivel mundial que está entre medio de extractiva de recursos naturales y eficiente. O sea, somos terriblemente eficientes, picando piedra, extrayendo recursos naturales. La única manera de pasar a ser un país desarrollado es moverse a una economía movida por la innovación. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que cuando tú tienes economías de bases extractivas, son pocos los jugadores, son pocas las empresas, tiendes a los oligopolios, ¿cierto? Y poco empleo también, ¿no? Y poco empleo, y empleo poco calificado. Entonces, está linealmente asociado con las desigualdades y el tema de los ingresos, ¿ya? Cuando tú te mueves a una economía que es basada en innovación, en donde tú diversificas la matriz productiva, y donde te mueves en temas de desarrollo tecnológico, tienes mayor capital humano, por ende tienes que pagar mayores salarios, contribuyes a disminuir las brechas de la desigualdad, y por otra parte generas una economía que es mucho más estable, porque ya no hay pocos huevos en la canasta, y que pasa un efecto internacional afuera en donde se te cae la economía, sino que la canasta está tan diversificada que es difícil que una economía se te caiga por factores externos, por ejemplo. Entonces, por eso es súper importante movernos a una economía basada en innovación, porque es la única que nos va a permitir llegar a niveles desarrollados y disminuir los niveles de desigualdad. Eso por una parte. Y por otra parte, tu pregunta relacionada a Instagram y a estas empresas valorizadas, efectivamente hay un modelo, que es el modelo de Silicon Valley, en donde tú tiendes a inflar la valorización de las empresas, porque ahí hay un mercado de inversión de riesgo que te va a comprar caro. Yo... No, pero yo no voy a eso, si quizás valen eso. Sí, ya, pero Instagram es un mal ejemplo, Alex, porque Instagram es uno de los principales canales de e-commerce a nivel mundial, entonces estás vendiendo muchísimo por ahí. Pero él, el tema del empleo, lo mismo que dijiste de los recursos naturales que generan poco empleo, yo lo conecto con las tecnológicas muy escalables que generan poco empleo. Quizás Instagram es malo por todo este ecosistema. Pero efectivamente hay empresas que tienen poca valorización, y yo acá quería resaltar un libro que me gusta mucho y que salió en enero del 2019, el libro tiene un año, que se llama The Prosperity Paradox, como La Paradoja de la Prosperidad, y es de Clayton Christensen, que dice cómo la innovación puede sacar a las naciones fuera de la pobreza. Se los recomiendo porque ahí explica cómo la innovación disruptiva, que no necesariamente tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con modelos de negocio, cómo trabajamos, genera estas cadenas de valor que afectan a naciones completas y nos enseñan a crecer como país y agregar capital humano avanzado. Perfecto. Claudio Hilton. Perdón, me tomo un Red Bull, ando un poco... Como dijiste que era bueno aquí disentir para ser más interesante la charla. Oye, mira, yo creo que el objetivo no es generar empleo. Lo que pasa es que tenemos muy asociado al empleo, con satisfacer necesidades, con nivel de vida y qué sé yo. Pero el objetivo no es trabajar, trabajar es un medio. Pero el objetivo es generar valor. Así es. Ahora, estas grandes compañías que se vendieron multimillonariamente, en 19.000 millones, Whatsapp, y que trabajan cuatro gatos, pero la cantidad de valor que le aporta al mundo, o sea, la cantidad de gente que lo usa, dieron una herramienta de clase mundial, una herramienta que podría estar destinada nada más que para las grandes corporaciones, en forma súper democrática a todo el mundo. Todo el mundo lo usa. Tú mismo das el ejemplo de la señora que vendía pasteles, no sé qué cosas, y triplicó sus ventas usando el Whatsapp. Bueno, y eso para todos. Hoy en día lo usamos, pero la cantidad de valor que generamos con eso es tremenda. Democratización de la tecnología. Justamente. Entonces, el valor está por ahí. Ahora, de lo disruptivo, sí, ¿sabes? Lo único que yo encuentro, o sea, claro, genial, me encantaría inventar algo disruptivo, pero nuevamente la probabilidad es tan baja, porque ya hablamos de ejemplos que son, que todo el mundo conoce, porque son súper pocos. En Chile, ¿cuánto hay? Yo sé de Corner Shop, no sé si que hay más. The Not Company, no sé si la conocen. Sí, claro. Ya, pero también hay varios que están en cartera. Chile es bien potente en temas de biotecnología, biotecnología industrial, que a lo mejor no son tan sexy para el consumidor final, como lo es un Corner Shop, o como lo es un The Not Company, pero sí tenemos ejemplos en Chile que les está yendo bien, que están haciendo disrupción en la cadena completa, pero que a lo mejor son más B2B, o sea, empresa a empresa, y que por eso no se ven al usuario final. Porque, Rocío, claro, o sea, tratar de sacar algo disruptivo, pero será, no sé, uno cada tantos años, porque la verdad es que de los que salen, ¿cuánto quedaron en el camino? Porque no funcionaron. Ahora, yo, me encantaría ser disruptivo, pero la verdad es que apostar mi carrera a eso. No, 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 pero es diversificar, porque si tú eres una empresa tradicional, si tú ya estás establecido, pensar en un modelo de disrupción, te va a ir a la punta, es súper difícil, tenés que trabajar con startups, abre las puertas para trabajar con innovación abierta, pero si tú ya eres un emprendedor, que va a dejar, y que está haciendo desarrollos tecnológicos, y que va a dejar de dormir, y que tiene que pagar sueldo, mejor piensa en grande, y sal a comerte el mundo. Es más, no, te estoy diciendo que sea simple, tenemos que trabajar con los tres tipos de innovación, innovación de eficiencia, innovación incremental, innovación creadora de mercado. Yo hago muebles, muebles, no hay nada innovador, pues hasta nuestro Señor Jesucristo hacía muebles, así que, es re antiguo, sin embargo, se puede innovar en esto, y creo que innovar, bueno, hacerlo de forma distinta, como no se acostumbra a hacer, no quiero decir que nunca nadie lo ha hecho, pero la verdad es que... Hoy innovar en la cadena logística, en tu formato de venta... Justamente, ahí lo estoy haciendo, y me estaba empezando a ir bien, hasta que como que algo pasó. Todos sabemos. Oye, un comentario, o sea, me dispararía en los pies, si yo estuviera en contra de la creación de valor, de democratizar la tecnología, mi punto tiene que ver con el empleo, no creo que en el mundo, a ver, uno de los grandes problemas que está llevando, a las movilizaciones en el mundo, no en Chile, es la desigualdad. El capitalismo no está en duda, y lo han dicho filósofos de izquierdas, como Siseko Gijek, que antes va a ser el fin del mundo, que es el fin del capitalismo, salvo que el problema del medio ambiente, de alguna forma liquide el capitalismo, pero es otro tema, estamos todos trabajando para que así no sea, por lo tanto, la creación de valor, espectacular, pero se generan a veces, desigualdades que atentan contra la paz social, por lo tanto, hay que pensar, no solo en la creación de valor, sino también en el empleo, o como dice Claudio, tiene razón, no tiene que haber empleo, mientras haya un, como lo intentaron en Escandinavia, un ingreso universal único, pero eso fracasó, pero bueno, quizás en el futuro, con muchas riquezas lo logramos, pero no hay que perder de vista, claro, no hay que perder de vista, no solo la creación de valor, sino también el empleo, si es que no hay ese ingreso único, y la distribución del ingreso. Por eso no es blanco o negro, tiene que ver con los dos factores, como te decía, nosotros hoy vivimos de los recursos naturales, en nuestra realidad, migrar va a ser súper difícil, es difícil, entonces tienes que tener distintos tipos de indicadores, un indicador que sea empleo, pero agreguémosle también calidad de empleo, que por eso también hay un estallido social que no es menor, y generar valor, entonces de repente los chilenos somos muy cortoplacistas, pensamos solamente en el presente, pero tú no puedes dejar de sacrificar el mediano y el largo plazo, y el mediano y el largo plazo tienen que ver con mirar a Chile con un futuro que sea más diverso, menos desigual, y eso, la innovación sí o sí va en todos los puntos. Esto tiene que ver con el voluntarismo, hay que tener cuidado con ser voluntarista, empujar a empujar sin pensar en lo que nuestras decisiones de políticas públicas, etcétera, tienen repercusiones en estas cosas que estamos hablando, en creación de valor, crecimiento, pero también empleo y estabilidad social. Oye, no nos quedan tantos minutos, yo te quiero preguntar dos cositas o tres quizás, complejidad, ¿tú has leído lo de César Hidalgo y ese índice? ¿Cuál es la diferencia entre agregar valor y el tema complejidad de la economía? Tiene que ver con complejidad, diversificación económica, tiene que ver con sofisticación. Chile hoy, porque somos un país extractivo, por cada kilo de material que usamos para hacer producto, nos metemos 0,5 dólares al bolsillo, versus la OCDE que se mete 2,3, y hay países que se meten hasta 7 dólares por kilo de material que usan para hacer sus productos. ¿Pero cuál es la diferencia con agregar valor al concepto de complejidad? Es que eso es, porque tú, si yo sofistico algo, si yo creo algo que genera más valor, lo puedo vender mucho más caro para el mercado. O sea, para ti equivalente, agregar valor y complejidad a la economía. Esa es mi pregunta. Van de la mano. Es que van de la mano, porque tienes que diversificar, tienes que sofisticar. Pero para allá viene la pregunta, si es lo mismo o no. Si no, no resulta. No resulta. Perfecto. Oye, para terminar de entender bien, tú estás viendo, o sea, ya me quedé claro, ustedes procuran aportar innovación a las empresas, ¿no es cierto? A las empresas de Chile. Sí. ¿Y también innovación a la empresa o institución a la que trabaja Corfo? Nosotros, nuestro foco es empresarial. O sea, pueden ser asociaciones gremiales, empresas de todo tamaño, empresas de todo rubro. La innovación es transversal. No estamos, somos industria agnóstico, donde vemos que hay un potencial, ya sea de proceso, incremental o súper disruptivo. Ahí estamos para apoyar con los distintos instrumentos. ¿Enseñan? ¿Tienen, o eso es más decencia? No, el 2019 partimos fuerte, porque las empresas ni siquiera saben por qué necesitan innovar. De repente es como de vida o muerte. Si no innovas, te mueres. No es que esté de moda, es porque realmente necesitas para tu negocio. Entonces, hemos empezado de norte a sur una campaña a través de talleres, eventos, para que la gente entienda cómo innovar, cosas súper prácticas desde su empresa, y empezar a colaborar también, porque si una empresa es tradicional y antigua, innovar le va a costar mucho más. ¿Cómo colaborar para hacer crecer el negocio? También estamos trabajando en eso. Perfecto. ¿Cómo lo hace una pyme, por ejemplo, que sabe que quiere innovar, pero no sabe cómo puede acercarse a ustedes para que lo ayuden? Literalmente, nos van a tocar la puerta, oficinas de Corfo, y ahí los podemos guiar con los instrumentos de apoyo que tenemos, o también, si vemos que tú tienes unas necesidades que ya están como bien estandarizadas, te podemos conectar con startups, por ejemplo, o gente que trabaje en la temática para que te ayude. Cuéntanos, Rocío, del evento que tienen ahora, el 16, 17, porque nos queda poquito tiempo, así que para aprovechar, alcanzar. El mismo propósito, mismo foco, conectar, conectarnos para crear puentes, para crecer. Vamos a estar el 16 y el 17 de enero en el Estadio Corfo, vamos a tener emprendedores, grandes empresas, innovadores, con talleres, asistencia técnica gratuita, programas de radio, como esa, bienvenido, bienvenido a todos, vamos a tener ahí, entonces, los que sean empresarios, y quieran entrar al mundo de la innovación, así como los que quieran emprender, o los que ya sean emprendedores, y necesiten contactos y asistencia técnica, bienvenido, de hecho, Claudio va a estar ahí también, en las rondas de negocio, participando por el mundo empresarial, para conectar. Claudio va a estar peleando contra la irrupción, que no debería ser. No, al contrario, ayudando con redes de contacto, de repente nos dicen que la plata es todo, la plata no lo es todo, de repente los contactos te generan mucho más negocios, así que, conectar para hacer puentes, para hacer crecer a Chile, el negocio de innovación, en la basada, conecta, creando puentes para crecer. Qué bonito, conecta, creando puentes para crecer. Excelente. Oye, Rocío Fonseca, gerente de innovación de Corfo, Claudio Easton, muchas gracias, nuestro gran panelista. Tantas cosas que hubiera querido decir, pero, sí, bueno, para el próximo, para el próximo. La vamos a seguir invitando a Rocío, para que nos siga actualizando, en qué está su área, y bueno, entreteniéndonos acá, con el debate, que estuvo muy bueno. Muchas gracias, hasta un próximo programa. Muchas gracias, Alex. Nos vemos pronto.